Preocupantes en lo que va corrido del año, los primeros cinco meses, aunque mayo aún no termina, han sido asesinadas 24 mujeres en el departamento. De estos hechos, el 58.3% son tentativas de feminicidio, es decir, que estas mujeres fueron asesinadas por razón de ser mujer. En el Cauca, en los últimos cinco años, las cifras de violencia hacia las mujeres se duplicaron. Hace cuatro años, cinco años, hablábamos de 30, 35 homicidios o feminicidios al finalizarlos el año. El año pasado, 2018, creo que 58 mujeres fueron asesinadas y en lo que va corrido, 24. Es una cifra bastante preocupante, con unos tópicos que también son muy alarmantes y es cada vez la violencia hacia las mujeres más cruel, más cruenta. Entonces, podemos, pues, para ejemplificar los dos casos ocurridos en las últimas dos semanas en el municipio de Silvia y en el municipio de Santander, donde dos menores de edad fueron desmembradas, violadas, torturadas, una de ellas tirada al río. Entonces, pues, nos dicen que efectivamente es necesario que la sociedad caucana empiece a tomar medidas y que la institucionalidad también empiece a tomar medidas no solamente de atención a las víctimas o a las familias víctimas, sino de prevención. De estos 24 crímenes o feminicidios en el departamento del Cauca, en lo que va corrido del año, ¿qué esclarecimiento se tiene? ¿Hay capturados? ¿Qué se ha podido determinar por parte de las autoridades? La verdad, no tengo clara esa información. Justo por eso estamos convocando el próximo 5 de junio a una audiencia pública por los feminicidios ocurridos en el Cauca, crisis humanitaria. Estamos convocando a la institucionalidad encargada de atender y de prevenir todos los hechos de violencia a las 8 y 30 de la mañana en el Salón de los Gobernadores, para que la institucionalidad un poco en un espacio amplio pues pueda contarnos qué medidas se están tomando y cómo van las investigaciones. ¿Qué piensan las mujeres? ¿Por qué nos están matando? ¿Qué se preguntan? La verdad es una tendencia a nivel mundial. En términos generales, en el país también se viene aumentando la violencia hacia las mujeres y entonces es paradójico que nos dice por qué avanzamos en el logro de una serie de derechos pero ese avance paralelo viene con muchas violencias hacia las mujeres y lo que hay muchas hipótesis y muchos estudios y yo realmente comparto que en la medida en que las mujeres avancemos como hay una sociedad todavía machista, patriarcal, la respuesta a ese avance de las mujeres que transgredimos roles de género tradicionales, entonces ya solo no nos queremos quedar en la casa queremos acceder al estudio, al trabajo, a escenarios de liderazgo comunitario, a escenarios de participación política pareciera que la respuesta de la sociedad es la violencia. Mucho, en todas las instancias sociales. Estas violencias y sobre todo los feminicidios dan cuenta de una sociedad patriarcal donde todavía se sigue pensando y se acepta que lo femenino es inferior y que puede ser atacado o sometido. Los feminicidios son eso, ¿no? Una expresión donde todavía la expareja o la pareja cree que esa mujer le pertenece. En una época de un país donde hemos avanzado con derechos humanos y de firmar muchos tratados internacionales todavía está en la sociedad, todavía se cree que las mujeres son propiedad, que el cuerpo de las mujeres les pertenece y por eso la violencia sexual también, la violencia sexual viene aumentándose a nivel nacional, ¿no? ¿Qué hacer? Empezar a transformar esas prácticas que naturalizan las violencias desde la casa. Empezar a dejar de... porque además cuando hay una víctima que se atreve a denunciar, cae la sospecha. Entonces, si la violaron, ¿por qué estaría a esa hora ya? ¿Por qué se vistió así? Entonces, es una sociedad que finalmente legitima las violencias, ¿no? Y ataca a las víctimas y no cuestiona a los victimarios. Desde la institucionalidad creo que tienen que empezar a tomar medidas que realmente respondan a una situación particular. Pero la institucionalidad, no solamente el sistema de justicia que tiene mucha responsabilidad allí, sino desde los colegios, desde las escuelas, en donde vemos también que se reproducen esos patrones que permiten las violencias contra las mujeres. La violencia contra la mujer proviene de los caballeros. ¿Cómo orientar a estos hombres para que no generen esta violencia? ¿Y así se podría contrarrestar en Colombia la violencia contra las mujeres? Yo creo que es un fenómeno complejo que hay que abordar de distintas formas. Por supuesto, cuando empecemos a educar hijos e hijas en igualdad de condiciones, donde dejemos de asignarle a las niñas un espacio, el espacio privado, el espacio del oficio, el espacio de la cocina, que no tiene nada de malo, pero que finalmente le restringe el derecho a sus libertades. En la medida en que empecemos a educar niños y niñas con las mismas condiciones de derecho, y eso significa que en las familias se entienda que si es hombrecito o es mujercita pueden salir igual, que son las mismas normas, que ambos tienen que barrer, que ambos tienen que trapear, que eso no le quita nada ni al uno ni le pone al otro. Podemos empezar a pensar que las futuras generaciones van a tener transformaciones.